buenos días buenos días chicas como están bien yo estoy aquí ya lista tengo que ir a hacerme unos análisis de sangre mañana tengo cita pues para el embarazo y cada vez que tengo una cita un día antes tengo que ir a que me saquen sangre y para que me chequen lo del azúcar ya que no sé si se acuerdan que al principio no pude hacer la prueba del diabetes gestional porque no me puede tomar la bebida por dos razones tenía muchas náuseas y la segunda es porque no me por más que yo trate de tomarla no me entró me llené ya como a la mitad y pues ya no pude hacer esa prueba así que ahora como no pude hacer esa tengo que ir cada un día antes de mi cita para que me chequen cómo están mis niveles de azúcar y tengo que ir en ayunas tengo que dejar de comer 12 horas antes así que ya son las 9 y dejé de comer la noche como las 8 y media así que pues vámonos pues ya estamos aquí vamos a que me saquen sangre bueno estoy aquí casita chicas no alcancé a atender mi cama así que voy a atender mi cama rapidito y después a preparar el desayuno también antes de ponerme a cocinar hacer el desayuno voy a acomodar todos los trases limpios porque me desespera no me gusta verlos ahí ya aquí estoy friendo unos huevitos y también una tortillita aquí ya quedó listo el platito de noa le agregue yogur fruta y pues huevitos con frijoles aquí están los platitos de las niñas es una tortilla con frijolitos huevito y queso cotija que les encanta un poco de yogur y por su vasito de leche no haya le serví dos veces ahora sí me desayunan yo yo le agregué la salsa de aceite ya la niña terminaron de desayunar hasta de servir de dos veces ahora me toca a mí me da miedo la salsita porque la salsita está bien picosa i un desayuno bien simple pero rico chicas favorito de mis hijas les encanta y corte un pedacito de melón vamos a ver si no quiere no a mira que corte mi amor mira te encanta el melón mi amor muy bien ya les debí aquí un pequeño snack no aguacatito con una mandarina apenas van a ser la una de la tarde pero me voy a adelantar a hacer la cena ya que el día de hoy tengo una junta para la escuela de kimmy es noche de padres y es a las seis de la tarde pueden creer eso pero bueno así que me adelantar preparando la cena porque voy a llegar tarde y ya nos estamos tratando de dormir como a las nueve diez y ya el día me rinde menos pero bueno voy a estar preparando voy a empezar para preparar unas tostadas de tinga de pollo que kimmy me las pidió y pues empecemos donde voy a cocer mi pechuga voy a agregar unas hojitas de laurel voy a agregarle cebollita para el sabor sal sal al gusto y ahora sí mis pechuguitas de pollo ya que están mis pechuguitas las voy a poner a enfriar para ahorita empezar a deshebrarlas en esta misma agua voy a poner a cocer unos cuatro jitomates voy a ocupar cebolla voy a cortar la mitad de una cebolla y yo sé que las tostadas de tinga de pollo llevan lechuga pero es que a nosotros nos encanta con el repollo así que voy a estar picando repollito chicas comenten ustedes se la comen con repollo también o soy la única rara bueno somos porque también mis hijas se la comen con puro repollo ya voy a estar deshebrando mi pollito voy a tratar de hacerlo con la mano ya que es más rápido y fácil pero si me quema mucho lo voy a estar haciendo con el tenedor ya aquí terminé de cebrar todo mi pollito solamente dejé un pedacito para ocuparlo ya sea para cualquier cosa ya ven que de repente uno no tiene ganas de cocinar pero bueno vean ya aquí terminé ahora sí voy a hacer la salsita ahora sí voy a agregar aquí mis jitomates también voy a agregar un poco de cebollita de esta que cocí con el pollo voy a agregarle tres ajos voy a agregar chipotle pero voy a tratar de no agregarle tanto el chile porque no quiero que salga tan picante para los niños esta sí es pura salsa a ver vamos a ver qué tal me da miedo un poco de pimienta y voy a estar agregando caldito de pollo finalmente un poco de sal al gusto vamos a moler vamos a agregar nuestra cebollita en un sarten ahora vamos a agregarle la salsita ya que está viendo mi salsa ya lo probé está muy bien de sabor voy a empezar a agregarle el pollito y así todo deshebrado esto ya está hirviendo otra vez así que ya ahora sí ya está nuestro pollito dana es la única que quiere comer ahorita así que vamos a servirle bueno vamos a prepararle una tostada a ella ahorita pero bueno una pequeña pausa porque este bebé tiene sueño desde hace rato pero no se quiere dormir él desde que nació es tan complicado dormiendo chicas y nomás quiere que al dormirse tengo que estar ahí yo con él así que vamos a dormirlo dana no quiere crema así que solamente le vamos a agregar el pollito repollo y queso cotijas todo lo que quiere ella y listo así quedaría su tostadita Samantha también quiere así nomás pollo y repollo no quieres queso fresco no ok para animar a no a que se duerma voy a ir a bañarlo a ver si así se duerme ya está todo bañadito yo creo que va a quedar dormido ahora sí ya ahora sí me voy a comer yo una tostada porque ya me tengo que ir a arreglar le voy a poner repollo queso cotija más quesito crema le voy a agregar un poquito de aguacate y listo pueden creer que Noah no se durmió no se durmió así que le estoy dando escena antes de irme yo hacer esos pendientes que tengo en la escuela de Kimmy y asegurarme que coma porque pues voy a llegar un poco tarde y ya para casi nomás para dormir le voy a empezar a arreglar chicas no me voy a bañar hasta que regrese me gusta bañarme en la noche no en el día así que vamos a empezar a arreglarnos ya me había puesto mis productos en la cara pero la verdad que está haciendo mucha calor anduve muy activa el día de hoy y pues tengo que volver a empezar de nuevo me voy a estar llevando este vestido van a decir otra vez pero pues no tengo ropa chicas y pues ni modo lo que tengo ahorita por el embarazo con lo único que me siento cómoda son con los vestidos aparte que está haciendo un calorón todavía ahora sí estamos listos este chamaco por fin se quedó dormido chicas y ahorita que ya me voy yo pienso que le voy a mandar mensaje a mi mamá a ver si me los puede cuidar aquí en la casa yo los iba a llevar para allá pero la verdad se quedó dormidito y no quiero molestarlo bueno estoy lista tengo un tiempito libre así que me voy a poner a lavar mis brochas que desde cuando deje las voy a lavar ¿saben qué? nomás que no tengo jabón sote los voy a lavar con cualquier jabón ahorita ya las dejé aquí bien limpias escurriendo más bien secándose y pues ya ahora sí ya me voy nomás estoy esperando que llegue mi mamá para que me cuide los niños aquí en la casa y ya irme ya vamos a la escuela de Kimi me queda como a 15-20 minutos así que vámonos ya no chicas adivinen dónde anda dónde ando me van a regañar bueno yo misma me debería de regañar pero no les dije que este evento de Kimi de noche de pares es a las 6 de la tarde yo ya estoy agotada chicas mis pies me están así pulsando yo dándome excusas para bueno vine a agarrar un café chicas un café aquí en el Dutch Bros como les decía chicas vine a agarrar aquí mi dosis de café pero hoy sí tengo una buena razón y también agarré un pedacito de son como pan como se llama muffin top pero bueno chicas estoy muy nerviosa a mí me ponen muy nerviosa todos sus eventos de noche de pares ya llevo aquí mi muffin top y mi café ahora sí vamos a la noche de padres a 15 minutos de aquí que literal chicas les prometo que este café les va a cambiar está bien rico no sé simplemente está rico llegamos a tiempo todo bien todo bien bueno ya salimos de aquí de las conferencias de padres aquí en la escuela de Kimi estoy muy emocionada pero bueno vámonos ya porque me esperan mis hijos como me sobró un poquito de tiempo saqué aquí a caminar un ratito con los niños vean a Noah le compré este triciclo bueno creo que mi mamá me lo compró ahí ni me acuerdo hace muchísimo tiempo él estaba bien chiquitito ya lo tengo bien feo de que estaba guardado y está bien emocionado ahorita ya regresamos de caminar ahora sí me voy a desmaquillar y me voy a meter a bañar mañana tengo cita para mi embarazo tuve que cancelar mi cita era para la otra semana la cancelé y me la dieron ya para esta semana y pues vamos a ver cómo está creciendo este bebé chicas pues ya en la mañana me fui a hacer los análisis de exámenes de sangre al ratito voy a checar tengo un portal donde puedo ver cómo salí el otra vez salí muy bien yo sé que muchos son nuevos por aquí pero yo con oa tuve diabetes gestional así que pues mi doctor me está monitoreando muy bien eso porque ya cuando lo tienes una vez pues lo puedes volver a tener y se te puede quedar así que estamos viendo eso lo que me ayudó fue a la manga gástrica que me hicieron hace en diciembre es lo que me está ayudando pues a controlar todo eso esa fue una de las razones principales de que yo me hice la manga gástrica chicas de que tomé esa decisión porque ya me estaba afectando pues mi salud y pues yo sí traté de dietas chicas se los juro que de todo y lo que me dice mi mamá que pues yo no comía antes no comía mucho o sea comparación de ahorita sí pero no comía mucho para que pues no pudiera bajar de peso yo era de las que no tomaban mucha soda de que no como muchas tortillas pero simplemente no podía bajar de peso así que eso y muchas cosas más por eso decidí hacerme la manga gástrica todo iba muy bien chicas hasta que pues me enteré que estaba embarazada y hagan de cuenta que ahorita ese proceso está en pausa ahorita me he estado pesando y nomás he subido 5 libras vamos a ver que me dijo que me dice el doctor porque la última vez me dijo que sí que tratara de comer porque en vez de subir peso seguía bajando pero pues es normal por la cirugía pero ahorita ya no me he pesado ya ahorita pero la última vez que me pesé que fue regresando de Las Vegas estaba con 5 libras arriba y eso que estoy súper activa chicas se los juro que mis pies me pulsan me pulsan porque casi no me siento en todo el día no les miento chicas no les miento aunque yo esté en casa aunque yo no vaya afuera a trabajar un trabajo como muchas personas lo hacen con 8 horas yo estoy cansada yo no tengo un horario de salida hace ratito que fui agarrar mi café me dice la muchacha ¿cómo estás? ¿cómo va tu día? le digo estoy bien ¿tú cómo va tu día? ya casi sales y me dice ay chica me siento bien agitada porque acabo de regresar de caminar y me dice oh salgo en 30 minutos le dije oh qué bien ya casi y me puse a pensar de que una mamá we don't talk out no ponchamos una salida simplemente nuestra nuestro trabajo se termina ya cuando tus hijos están en cama dormiditos pero de ahí no chicas no termina el trabajo no termina no termina no termina ahorita lo bueno que es temprano ya los niños se bañaron ya bañé a Noah desde temprano porque sabía que tenía cosas pendientes en la tarde y dije ya ahora me toca a mí bañarme hoy sí me voy a lavar mi cabello porque mi cabello es grasoso y lo máximo que aguanto es un día dos días sin lavarse pero ya ahora sí me toca lavármelo quería a ver si me lo lacio mañana porque no sé siento que me luce más lacio pero también se toma su tiempo chicas pero bueno déjenme meto a bañar y a ver al ratito qué hacemos niña vemos una película a ver qué hacemos porque nos tenemos que ir muy temprano ok ya chicas ahora sí me siento bien fresca como una lechuga ya me lavé mi pelo me bañé completa ahora sí ya poné mis productos de noche y vamos a ir a bueno yo me voy a calentar una tostada de tinga porque comimos eso de las dos tres y ya ya se hambre lo malo que ya son más que las ocho veinticinco quiero que nos dormamos como a las nueve diez máximo pero bueno voy a esperar a que se seque este producto y déjenme ver qué me voy a poner hoy saben por qué casi no uso este se acuerdan que les comenté porque siento como que me arde aquí en la nariz cuando me lo pongo y por eso no me gusta ponérmelo mucho pero bueno de acá se me acaba este ya pronto voy a tener que encargar otro más pero pues todo sea por que tengamos una piel saludable también siento que si yo tomara más agua mi piel estuviera más más bonita pero la verdad que como no tomo mucha agua más que nada cuando me pongo mi base se me reseca mucho aquí en esta área y como en esta por más que me pongo productos chicas pero yo creo que tengo que encontrar otros más fuertes no sé porque ya no sé me está gustando ponerme base y estoy estoy pensando en ponerme extensiones de pestañas pero le pienso mucho porque requieren tiempo y dinero cosas que no tengo ni una de las dos pero antes yo me ponía extensiones chicas y oh my god hagan de cuenta que como ya tengo mis cejas aquí microblading microblading o microblading ay como sea hagan de cuenta que nomás ya tiene mis pestañas mis cejas hechas nomás le ponía un labial y hagan de cuenta que parecía como si ya me hubiera hecho mi maquillaje pero pues ahora no puedo chicas ahora no puedo también ya casi se me acaba esta pero pues ni modo me voy a poner lo que tenga chicas esta si es especialmente para la noche también mi protección sola ya se me está casi acabando y fue así como que no te acabes es que si está caro ese pero lo bueno que tengo otro aquí pero lo que no me gusta este que me deja como muy grasosa la cara ya la tengo grasosa pero me la deja más me gusta me aplica mi vitamina C abajo de los ojos y en mis párpados caídos mira pongo aquí todo yo aquí ya nomás me agrego un lip balm en mis labios que es como una mascarilla me pongo ahorita y luego me agrego más antes de dormirme porque ahorita voy a andar tomando agua comiendo pero bueno ya para mi pelo recuerden las gotitas que me agrego estas me las mandaron en una cajita y pues yo así como que ok vamos a intentarlo ni las pelaba hasta que dije hasta que leí que decía que era para la pérdida de cabello no para que crezca el pelo más sano y todo eso yo como que ay justo lo que necesito cuando tenía tres meses de la cirugía de la manga gástrica se me caía el pelo a montones a montones chica no les miento a montones se supone que tenemos que masajear y ya para que no se me enrede mucho eso es lo que uso me lo pongo en mi mano y me lo pongo nomás en las puntas y huele bien rico chicas nomás que a mi todos los productos se me acaban bien pronto porque los uso casi diario y aparte también mis hijas los usan pero bueno estoy cansada chicas estoy cansada no me puedo imaginar cuando esté ya en las últimas si ya ahorita me siento súper cansada antes no como que la pancita pues como no estaba grande pues me sentía así como que ni siquiera estaba embarazada podía hacer de todo me podía agachar y todo pero ahorita que tengo la pancita me me agito mucho al momento de querer rasurar mis piernas como que me duele y le di y le comento a mi quimi pues es la única persona que tengo al lado para platicarles de cómo me siento y todo y le digo ay no hija me siento ya como que el chamaco se quiere salir de esas veces que sientes dolor allá abajito como si ya se fueran a salir y le digo pero ay de nueva me pasó eso pero ya estaba como en las 35 semanas y le digo ahorita estuve apenas en a más de la mitad de embarazo pero todavía me falta mucho y ya siento esos dolores pero pues bueno todo es parte del proceso del embarazo no es fácil no es fácil créeme que a veces uno dice me siento cansado fastidiado y se te quedan viendo como que en ellos han de pensar pues de que estás cansada si no haces nada no trabajas pero chicas ustedes no me van a dejar mentir si eres ama de casa si eres mamá trabajo nunca se acaba les juro que cada día mis pies que cuando me voy a acostar me pulsan me pulsan me pulsan de mucho que estoy parada me dan calambres en la noche pero bueno ya así quedamos me voy a dejar mi pelo suelto para que se me seque bien para mañana a ver si me lo lacio y vamos a tomar agüita y vamos a hacer prepararme una tostada y ver una película no sé ya tiene tanto tiempo que no veo televisión chicas siempre que supuestamente pongo una película con las niñas ando ahí editando y nunca veo la película pero bueno vamos ya no está tomando lechita y comiendo cereal ya me serví aquí una tostada chicas ya puse aquí una película para ver con mis chiquillas bueno mis chiquillos porque está Noah también ya terminamos de ver la película ahora sí vamos a dormirnos se nos hizo un poquito tarde pero pues bueno espero que pasen una bonita noche y nos vemos mañana con otro video más bye 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 bye